Mi intención es hablar claro No lo tome a mal ni piense que te trato de comprar Sé que no estás sola, hay alguien a tu lado Pero no te veo progresar Ven conmigo, ¿qué tú crees? Dime en un año dónde tú te ves Te ofrezco una vida sin estrés No sé ni por qué andas con él Te atrasa y no tienes na' pa' ofrecer Dime en un año dónde tú te ves Ven conmigo, ¿qué tú crees? Dime en un año dónde tú te ves Te ofrezco una vida sin estrés No sé ni por qué andas con él No te trata bien, eso lo sé Dime en un año dónde tú te ves Sé por tu mirada que no eres una interesada Pero a mi vida gratis te di entrada Quiero ayudarte porque tú me agrada Te tengo entre la pareja y la espada Hace cabrón por ti y nunca he hecho nada Y tengo un penjao en South Beach Pa' que chingando veas to' Miami por la ventana Conmigo no pierdes y a ganas Por eso siempre me buscas a mí I wanna fuck her Y la hago my boo como a Licha aquí Contigo no fumí conmigo Todas las muñas perdes flow broccoli Es presidencial la suiza Ve que soy el loyo officially Su cojo brillan flow mi pinky ring Todo el boutique y los panties pink Su novio ya es history sabe que soy real You believe in me Pichea el trabajo que yo te mantengo Si Dios me lo dio tengo que compartir lo que tengo Te mereces que el mundo ya regale a la vez que vengo Ven conmigo que tú crees Dime en un año dónde tú te ves Te ofrezco una vida sin estrés No sé ni por qué andas con él Te atrasa y no tienes na' pa' ofrecer Dime en un año dónde tú te ves Ven conmigo que tú crees Dime en un año dónde tú te ves Te ofrezco una vida sin estrés No sé ni por qué andas con él No te tratas bien eso lo sé Dime en un año dónde tú te ves No vengo a hablarte de promesas Yo vengo a hablarte de progreso Gocial en la mesa Construir junto el camino y hacer perder peso Yo sé que eso no te interesa Pero baby es parte del proceso Y aunque no te importen los material Tú eres adicta a mi sexo Baby yo vengo de abajo Estoy puesto pa' ti, pa' mi hija y pa' el trabajo Ese novio tuyo era un vago Tú quieres el cielo pues yo te lo bajo En todo ese tiempo con él Él no hizo nada por ti ni te dio un carajo Tú te mereces cumplir todas tus metas Y pa' eso yo tengo el atajo En un año dónde tú te ves No dejes que la vida te atrase Voy a ayudarte a salir de la escasez Que no pases por lo que yo pasé Baby aprovecha que las oportunidades No se dan dos veces Y lo que no hiciste genial Yo voy a hacer que tú la dices dos veces Dime en un año dónde tú te ves Te ofrezco una vida sin estrés No sé ni por qué andas con él Te atrasa y no tienes na' pa' ofrecer Dime en un año dónde tú te ves Ven conmigo que tú crees Dime en un año dónde tú te ves Te ofrezco una vida sin estrés No sé ni por qué andas con él No te trata bien, eso lo sé Dime en un año dónde tú te ves Dime en un año dónde tú te ves El dinero de oro, yeah